Foto de internet Angelina Jolie ha acusado a Brad Pitt de no haber ayudado económicamente a sus hijos en medio del divorcio de la pareja. Los abogados de la actriz de 43 años alegaron el martes que el actor de 54 años no pagó una pensión alimenticia significativa durante 18 meses, según documentos judiciales vistos por Daily Mail. Brad Pitt y Angelina Jolie. Foto de ABC News. Hasta ahora, Pitt no ha pagado una pensión alimenticia significativa desde la separación, escribió la abogada de Jolie, Samantha Blay de Gean. La actriz y directora alegó que su tercer marido no ha cumplido con sus obligaciones financieras y ha exigido que la Corte lo obligue a pagar, dado que los arreglos informales en torno al pago de los gastos de los niños no han sido sostenidos regularmente por Pitt. Durante más de un año y medio, Jolie, tiene la intención de presentar una RFO para el establecimiento de una orden retroactiva de manutención de los hijos, dice. Ella le ha pedido al juez que organice una reunión para discutir el tema. El apoyo, significativo, no se definió en la presentación y el equipo de Pitt, todavía no ha respondido formalmente. Foto de Internet. Una fuente de Pitt familiarizada con la situación insinuó a Daily Mail que el actor probablemente pelearía contra las acusaciones comentando que, Brad siempre cumple con sus compromisos, los documentos también exigen que el divorcio finalice este año, con Jolie aparentemente apurada para llevar la batalla a su fin. El valor neto de Jolie se ha estimado en 160 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Networks y en 2014, fue clasificada como la 74º celebridad con mayores ingresos por Forbes. El mismo sitio ubica el patrimonio neto de Pitt en 240 millones de dólares, con información de Daily Mail.